Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Henderson y soy psicoterapeuta aquí en Libera. Y el día de hoy quiero hablarles de algo que suele causar muchos problemas en las relaciones de pareja y especialmente al hombre que lo padece, y es la eyaculación precoz. Vamos a hablar al respecto. Vamos primero a tratar de entender qué es la eyaculación precoz. Y bueno, es un problema sexual que está ligado a la parte del orgasmo. Ya, muchas veces, y acá viene todo un tema de ego, viene un tema de creencias irracionales, de cuánto tiene que durar un hombre en la cama, ¿no? Que, en verdad, hay muchas ideas falsas ligadas gracias a la pornografía, ¿no? Que en la pornografía hay maratones de una hora, dos horas, de una persona que, gracias a la magia de la televisión, puede tener toda esa jornada. Entonces, miren, el tiempo cuando una persona se considera adecuado, que dure o que no eyacule mientras está teniendo relaciones sexuales, se dice entre dos a tres minutos, pero en verdad no hay un consenso. Se dice que la eyaculación precoz es cuando la persona eyacula en un tiempo que no le genera bienestar ni a él ni a su pareja. Y no es solamente una sola vez, sino ya se habla de un trastorno, cuando es algo muy constante, sistematizado, y el problema es que va afectando mucho más lo que es la autoestima. Hay muchos conflictos en la pareja, especialmente porque el hombre se puede sentir muy avergonzado y en algunos casos la mujer también puede estar presionando para que la pareja mejore, se sienta mejor y pueda desempeñarse mejor en la intimidad. Pero el tema es que genera mucha frustración, mucha vergüenza y este problema se puede ir cronificando. Por si acaso, esto es importante, que es normal que un caballero en algún momento en su vida tenga episodios de eyaculación precoz, mejor dicho, porque está terminando antes de lo que normalmente solía terminar. No hay ni un problema con eso, en vez disfruta porque de hecho que la habrás pasado bien y pidele un perdón tal vez medio mentiroso a tu pareja. Ahora vamos a hablar un poquito más de qué es en sí la eyaculación precoz y especialmente cuál sería el trasfondo desde el punto de vista de la psicoterapia, de qué es lo que está provocando todo eso. Miren, antes de que se pongan a analizar, y yo también les recomendaría si tú estás teniendo este problema o si tu pareja está teniendo este problema, ¿por qué no tener una visita médica a un urológo o un andrólogo? Los andrólogos son un poco complicados de localizar en algunos países, es una especialidad relativamente nueva en Latinoamérica, especialmente acá en el Perú. Entonces, va a ser un descarte y ver si no hay ni un problema orgánico. Ya que es importante que tú rompas todos los paradigmas, los temores que tú puedes tener de qué me está pasando a mí, para que poco a poco este tema puedas ir profundizando y tratándolo adecuadamente, ya que las personas que están teniendo esta dificultad tienen una gran sensación de impotencia, de desamparo, de desconocimiento y mucha vergüenza para preguntarlo. Entonces, si tú estás bien informado y que un médico te dice, no, lo que te está pasando no es nada orgánico, no hay ni un problema estructural que te está produciendo eso, entonces va a tener más sentido para ti el tema de la psicoterapia como una forma de trabajar este problema. ¿Cuál es el trasfondo de las personas que están teniendo un problema constante, de eyaculación precoz? El núcleo es la inseguridad, ¿no? Mi experiencia me ha llevado a conocer a diferentes caballeros que si tú los ves para nada te daría la impresión que es una persona insegura y que está teniendo problemas sexuales. Ya que quiero también dar otro dato, los problemas de eyaculación precoz no están ligados solamente a gente de mayor edad, también hay muchachos, estamos hablando de personas de 15, 17, 18 años que ya tienen problemas, a veces de disfunción eréctil también, porque hay un trasfondo de inseguridad. El tema del sexo en el presente como muestra de que eres, de que vales, de que sirves como hombre, es algo que se ha dado tanta importancia, especialmente por la pornografía, la música también muestra a un hombre viril, un hombre que a veces se amanece en la cama con cinco mujeres, pero de nuevo seguimos con el tema de la grabación. Pero nos estamos criando con ese mensaje de que tenemos que rendir mucho en la intimidad, de que si no lo hacemos bien estamos mal. Entonces, si esta persona va a tener un primer encuentro íntimo, tiene todo un trasfondo de inseguridad, entonces en la vida va a querer hacer cosas donde va a sentirse menos, donde se va a sentir inferior. Entonces, tengamos en consideración lo siguiente, ¿no? Si esta persona va con un tema de mucha inseguridad, de que no la voy a hacer bien, o que posiblemente las probabilidades de que esto salga mal son altas, y que va a pensar ella, en algunos casos que va a pensar él. Entonces, va con tanta presión, tanta presión, tanta ansiedad ligada, en algunos casos tienen hasta ataques de pánico, es tan pesado el tema de la eyaculación precoz para algunos hombres, que esto de una u otra forma hace que el individuo con toda esta tensión expulse el semen de una manera más pronta, ya que la persona que tiene eyaculación precoz, no necesariamente, mientras expulsa de la eyaculación, está disfrutando. A veces está muy tenso, muy estresado, y ahí eyacula. Vamos a ir sumando, ¿no? Vienen con todo un saco de estrés, de ansiedad, de inseguridad, donde esta es una forma de mostrar su valía como hombre, como un macho que tiene poder, que puede dominar, que es una persona segura, pero por dentro siente que no lo puede hacer, y va al acto sexual, con toda esta presión, entonces es una situación muy molesta, para algunos es terrorífica, que comienzan a evitar tener encuentros sexuales. Entonces, la inseguridad es el núcleo del tema de la eyaculación precoz. Si tú estás teniendo un problema de eyaculación precoz, o tu pareja está teniendo ese problema, que yo también te diría que invites a que vea este video, pónganse a pensar lo siguiente, ¿no? ¿En qué otras cosas yo soy inseguro? ¿En qué otras cosas tengo complejos de mí mismo? Ya que la inseguridad de la persona que tiene eyaculación precoz no necesariamente solo es en el aspecto sexual. Les explico, muchas veces el tratamiento central en la eyaculación precoz no es trabajar en sí mismo en la eyaculación precoz, sino es trabajar a la persona, digamos, a su propia seguridad, a su autoestima, a su capacidad de darse cuenta que no todo es el sexo, a su capacidad de darse cuenta que puede sentirse seguro en sí mismo, que puede lograr los objetivos poco a poco que se está trazando, y especialmente que no tiene que vivir a través de una pantalla que refleje que es una persona hiper segura, que no tiene que vivir a través de un esquema, de un prototipo de persona que no es simplemente con las apariencias, sino aprender a vivir como quisiera vivir. ¿Por qué es importante que una persona que tiene eyaculación precoz aprende a ser segura en el resto de áreas de su vida? Primero, para que no ligue el tema sexual como el punto de partida para el problema general que puede estar teniendo. Segundo, cuando se van centrando en otras áreas para desarrollar, el tema sexual y esa ansiedad que está ligada va disminuyendo, ya que el foco de su energía no solamente está en el aspecto sexual, sino está ahora en el tema profesional, en el tema académico, en el tema familiar. Si hay problemas en la relación de pareja, puede ser que no solamente esté ligado en el aspecto íntimo, puede ser que haya problemas de comunicación y puede aprender a relacionarse e interactuar con su pareja de otra forma. Entonces, si ya has tenido el tiempo para ponerte a pensar qué otras inseguridades tienes, ahí viene otro conflicto que suelo ver en las personas que atiendo, y es que quieren cambiar todo de una sola vez. Y el tema es que las cosas no se cambien así, son pasos de bebé, ¿verdad? El ejercicio de ser sincero con uno mismo, es decir, yo puedo ahorita hacer esto y ahorita no puedo hacerlo otro porque lo siento de mayor nivel o me noto más complejo, es un ejercicio muy importante para solucionar cualquier problema que tú estés teniendo, especialmente el trastorno de eyaculación precoz. Entonces, si vas a tener que desarrollar tu seguridad, tienes que comenzar a agarrar pequeñas cosas, pequeños pasos, hasta que te sientas habituado, hasta que te sientas que es manejable, hasta que sientas que es espontáneo, y poco a poco vas a ir agarrando más cancha y manejar diferentes tipos de situaciones. Pero, miren, les dije que el núcleo es trabajar la seguridad de la persona, pero también se tiene que trabajar el aspecto sexual. Ayuda mucho, si es que tú tienes este problema, hablar con tu pareja y decirle que lo estás teniendo. Te explico. Muchos hombres, cuando tienen esta dificultad, suelen ocultarlo. Yo he conocido a personas que inventan tener enfermedades para no tener relaciones sexuales, porque tienen miedo de que se les presenten esto. O pueden estar diciendo, sabes que estoy saliendo de un tema de consumo de drogas, he sido adicto en drogas y la persona nunca ha consumido drogas, y por lo tanto tengo un problema de disfunción o de eyaculación precoz, entonces no quiero hacerlo. Por ejemplo, comienzan a haber mil excusas, y algunas de esas excusas en verdad le dejan mal parado como persona, ¿no? Pero es tanto el temor de quedar mal en la cama que suelen hacer esto. Otra cosa importante es cuando tú estás responsabilizando a tu pareja, ¿no? Cuando tú le dices, ey, tú no te mueves bien, seguramente estás haciendo algo que me estimula demasiado, o posiblemente, aunque puede sonar un poquito halagador, eres muy sexy y por eso me está pasando esto, ¿no? Pero también es otra excusa que quien vive excusándose nunca va a solucionar nada. Entonces, mira, sí, sería muy importante que tú puedas sincerarte con tu pareja y decir que está pasando esto, ya que el otro punto al trabajar es recobrar, digamos, la parte sexual como algo de bienestar, como algo que puede generarte placer y no como algo ligado a la ansiedad, al estrés, a preocupaciones y a miedos. Entonces, qué mejor que tu pareja para trabajarlo en conjunto. Muy bien, digamos que tuviste la valentía de confesarte y decir a tu pareja que estás pasando por este problema, ¿no? Entonces, es muy importante ya que si tu pareja sabe, primero que pueden ser muy pacientes al momento de tener relaciones sexuales. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que cierto tipo de beso ya les lleva a tener eyaculación precoz. Hay personas que recién en la penetración, hay personas que en el roce. Entonces, si uno se sincera y comienza a explicar, pueden ir midiendo, ¿no? Pueden ir midiendo ya si esta parte es la que más me excita y me lleva a este punto, ¿a qué grado podríamos disminuir y poco a poco ir subiendo? Por ejemplo, quiero darles un dato muy importante, ¿no? Los hombres, cuando tienen este problema de eyaculación precoz y eyaculan, se sienten tan frustrados que no quieren volver a intentar. Pero, si tú tienes este escenario, tu pareja sabe el problema que está pasando, han conversado, tal vez hasta han visitado a un especialista para que les puedan explicar otras estrategias más personalizadas, entonces, tu pareja sabe que tienen que poco a poco ir trabajando eso para que el aspecto sexual y tu seguridad como persona vaya creciendo y mejorando. Entonces, si tú llegas a eyacular, porque recuerda, estás en una fase de aprendizaje a mejorar tu vida sexual, pero digamos que llegas a eyacular antes de tiempo, vas a tener un periodo de descanso, ya que se tiene que romper esa frustración de que, ah, me pasó esto, ya no quiero continuar, ¿no? Descansa, 10 minutos, media hora, vea una película, coma, algo, relájense, la cosa es tratar de relajarse y luego volver a intentarlo y suele pasar algo, el hombre en la segunda eyaculación suele ser un poco más lenta, digamos, las ganas de eyacular, ya que el PNL y la misma energía física está en otra, así está en otra situación, no hay un mayor desgaste, la sensibilidad como que es disminuyendo, pero eso sí se hace dentro del ratio de media hora, 40 minutos, en algunos casos una hora, si pasa mucho tiempo, y ahora es como comenzar de cero, y digamos que vuelves a eyacular precozmente, no hay problema, puedes hacerlo una tercera vez, por lo tanto, creo que se estarán dando cuenta que cuando uno está tratando de mejorar en este aspecto, es mejor que los encuentros sexuales no sean tan apurados, tan rápidos, ya de que, por sí, el tema del tiempo es una premisa que siempre está marcada en la eyaculación precoz, ¿no? Entonces, tómense sesiones amatorias prolongadas, hagan un fin de semana o un día de la semana que puedan estar un par de horas y si pasa una vez, vuelvan a intentar una segunda, una tercera vez y vas a darte cuenta que la sensibilidad va disminuyendo y por lo mismo esas ganas de eyacular ya no van a ser tan fuertes, pero eso sí, hay que ir pasando de nivel, a nivel excitatorio, ¿no? si te excita mucho un roce, entonces no comienza con el roce, comienza con los besos, si te excita mucho un cierto tipo de besos, entonces comienza con masajes y así poco a poco, ¿no? Y una vez que ya sientes que dominas, que respiras, y que hay todo un tema de ejercicio de respiración, es importante también hacer ejercicios físicos, entonces cuando ya estés relajado ya puedes pasar a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel hasta que poco a poco. Luego vienen los ejercicios, digamos, de control de la eyaculación, pero que estos ejercicios sí tienen que ser más personalizados, ya que depende mucho de cada caso. Bueno, he tratado de englobar diferentes aspectos que se pueden trabajar en la eyaculación precoz, como se trabaja en terapia también, entendamos que estoy dando un prototipo general, algo muy amplio, que puede ser que sí te sirva, ¿ya? Si tú lo ves y lo compartes con tu pareja, puede ser que sí le sirva. Hay casos donde tal vez algo tan general no sea muy útil, pero hay otros casos donde sí. Entonces, ¿por qué no pones en práctica y si en verdad ahí te das cuenta que necesitas apoyo profesional, busca ayuda, ¿no? Nosotros estamos acá en Lima, pero si tú estás en México, busca ayuda en México, si estás en Chile, busca ayuda en Chile, porque en verdad esto se puede tratar, pero estoy dando un esquema de cómo es la forma que yo veo que se debe tratar este aspecto de la eyaculación precoz. Entonces, la especialista que a ti te trate te tiene que explicar, tú le puedes preguntar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de que vamos a trabajar de esta forma? Entonces, tú te vas a sentir en seguridad, te vas a sentir en confianza, ya que la situación en la que estás, me imagino, te debe poner muy nervioso, te debe estar muy asustado y especialmente preocupado de que si esto va a mejorar o no. En verdad, espero que el video haya sido de utilidad y recuerden, si es que necesitan ayuda profesional, no déjenle buscarla. Y finalmente, me quiero despedir diciendo que si tienen dudas, aprovecha y déjalo acá en el espacio de comentarios. Voy a tratarme de darme un espacio para tratar de contestar, pero no dudes en escribirlo, ¿no? También, si te gustó, suscríbete al canal. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, también dale like, ¿por qué no? Y recuerda compartir este video por tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.